Lecciones de la Biblia A continuación Gracias nuevamente por acompañarnos hoy miércoles 20 de enero en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Título para hoy Nada que temer cuando temo a Dios. Y un texto interesante de Isaías capítulo 8 versículo número 12 No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama a conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo. Hay dos elementos importantes en el análisis de Acás para nosotros que podemos aprovechar el día de hoy. Temer al Señor La palabra temer al Señor en la Biblia no tiene nada que ver con miedo ni con terror con Él. Es más, el acto reverente de reconocerlo como Dios y amarlo. Ahora, ¿de dónde vino eso? Eso solo puede venir de la contemplación de la gloria de Dios. Porque cuando yo contemplo la gloria de Dios veo su poder. Y cuando veo su poder hay algo reverente en mí que me obliga voluntariamente a amarlo por ese poder que Él manifiesta. Así que el primer punto que debemos tener en cuenta es que los hijos de Dios hemos de aprender a amarlo hemos de aprender a temerlo y ese temor reverente solo surge de la contemplación de la gloria de Dios. Y eso significa el tiempo a diario que pasamos teniendo comunión con el Señor. Ahora, el segundo punto también es muy pertinente para nuestros días. Dice, no llaman conspiración a todo lo que ellos dicen conspiración. Hoy hay un susto terrible por muchos cambios tecnológicos vacuna que esta red me pide que mis datos miren nos tienen vigilados tienen todo lo nuestro no necesitan hacer más cosas ¿por qué? Porque ya estamos bajo su control el uso de nuestras tarjetas nada más caminar con nuestro teléfono encendido hay un sistema de seguimiento donde al final del mes dice estuviste en tal lugares o este año visitaste tantas ciudades estuviste en este parque ya estamos controlados no necesitan más así que ¿cuál es el temor? Lo que necesitamos es amar al Señor y no tener miedo de lo que está ocurriendo la alarma debe sonar de una manera distinta ¿cuál es la alarma? ¿será que debo hacer esto? esto, esto, esto que nos van a encerrar que hay un plan detrás de eso ese plan es antiguo ese plan es nuevo no hay nada nuevo todo va a ir a que lo que se llama el nuevo orden mundial nos va a atrapar pero nosotros seguiremos refugiados en el Señor por eso deje de vivir la crisis mental que está viviendo ¿por qué? nada que temer cuando tememos al Señor nada que temer ninguna fobia ningún miedo cuando estamos en compañía de Jesús los discípulos iban en la barca y sabían que ahí estaba Cristo pero el conflicto de las olas les hizo olvidar que estaba ahí su maestro un rayo de luz permitió que vieran que ahí estaba Jesús y entonces pidieron ayuda y Cristo respondió Cristo está en tu barco Cristo está en tu casa Cristo está en tu hogar si permites verlo si lo invitas a estar ahí necesitamos llenarnos más de Dios más de la fe y si de verdad usted tiene temor y tiene alarma usted mínimo tendría a dos personas a las que ya les está compartiendo todo lo que está ocurriendo y les hablaría del amor de Dios de otra forma se va a llenar de miedo y eso paraliza la mente y paraliza la perspectiva de la vida y de lo que tenemos que hacer el mensaje de hoy nos enseñó nada que temer cuando tememos a Dios soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones a Dios y a Dios y a Dios y